Buenísimas chavales, aquí estamos en un vídeo de Halloween Si, mi favorito evento, mi evento culmen de MAPLE son los eventos de Halloween Porque te dan regalos super chulos, o sea, y vengo a juego con mi outfit Bien oscuro, bien dark, y aquí podemos ver un intro Vamos a ver, antes de entrar en el vídeo y de enseñaros que nos trae este evento Voy a concretar un par de cosas, de aspectos, eh Primero, vamos a ver un intro sin yo spoilearme la recompensa Es decir, la parte en la que veremos la recompensa en el foro Es decir, chavales, la parte en la que hablo de este parche y veremos que recompensa nos la dan La vamos a ver al final, para no hacernos spoiler Por ahora vamos a ver que nos trae la misión, chicos Así que bueno, por ahora vamos a meternos el servidor Que por cierto, me encanta esta ilustración, este dibujo, está chulísimo Aquí podemos ver a un Lil Nati de estos de... de... bueno, sí Pelusón, como no me acuerdo ahora de cómo se llama El mapa este de Big Ben Aquí el icono de nuestro, eh, de nuestro canal Señores, que ya vamos casi, ya vamos por 800 suscriptores Muchísimas gracias, señores ¡Eeeeh! ¡Muchas gracias! Road to One K, chavales Muchísimas gracias, de verdad, por venir y por apoyo y por todo De verdad, me alegro que lo paséis bien con el contenido que entretengáis Que os ayude y todo Pero me parece fantástico, fantástico Yo sé que soy un poco pesado porque... Coño, en vez de decir, venga, pasa esto, esto y esto Yo me pongo aquí con una introducción Porque me sale de las narices, chicos O sea que... pero que ya está hasta el final No merece la pena y vamos a ver qué recompensas, qué cositas nos trae, ¿sabes? Tenemos aquí unos cuantos guardianes de arcana Me gusta, es muy bonito aquí la caja esta Aquí vamos a presentar a mi gato ¡Oh! Dios, la gata, este es mi gato, este es fragolino ¿Qué es fragolino? Hola, ¿qué tal? Dios del público ¿Pero qué pasa? Suscríbete, mi alma ¿Ahora cuándo me pega, chicos? ¡Oy, gatito! Bueno, ya está, te dejo, venga Que no quiero aquí molestar al gatito Vamos a ver qué nos trae el evento Vamos a meternos en el servidor 1 Venga, venga Vamos a meternos con el personaje Iba a meterme con zombie Que es mi personaje antiguo, mi main Pero vamos a darle caña a mi asesino, ¿vale? A ver qué nos trae Porque yo actualmente los eventos los hago con mi asesino Que es lo que me interesa Porque mi asesino no tiene tanto cash Mi personaje antiguo, mi antiguo main Está petado de cash Petado de monturas Petado de todo Damage skin de todo tipo Tengo tantas cosas que al final Me merece la pena Hacerlo más con un asesino Que con un asesino Entiéndeme, con un ladrón, ¿no? De este, una clase de dragón Ladrón Bueno, aquí estamos, chavales Que, por cierto, tengo una montura Topeflamita Tengo una montura topeflamita En la cual podemos ver a mí Y a mi personaje Mercedes, chicos Así que aquí tenemos ¡Oh! Lara pre-registration Esto ya está, ¿eh? Esto ya está, señores, fresquito Aquí está fresquito, niño Esto está fresquito, ¿eh? Aquí te dice, ya sabéis ¿Ya sabéis? Ahora veremos Por cierto, veremos a ver A ver si Veremos al final del vídeo Si se puede crear ya el personaje de Lara Vamos a verlo, ¿eh? Porque ya estaría, estaría hipeado Aquí ¡Aaah! Aquí está La misión de Lara Y la misión de la mansión, chicos Eh, bueno, bueno, bueno Esto lo vamos a hacer después Lo vamos a hacer después Primero vamos al evento de Halloween Querido DualSinovist Que aquí no hay nada Bueno, si no voy a ponerme a leer Porque si no, vaya a aburrir Pero nos invitan a la mansión Una fiesta especial De no muertos ¿Vale? ¿Quieres ir a la mansión? Claro que quiero ir, nene A mí me gustan las mansiones abandonadas Me gustan los fantasmas Uy, 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 uy ¿Y esto qué es? Qué chulo, qué chulo Welcome to the Haunted Manor Oh, nin, qué guapo Tú nunca olvidarás tu tiempo aquí Oh, niño, qué rico Y ahí está el Buscas Capu cayendo al infinito de la muerte Asumiendo que tú estés al y que continúes a estar vivo Me gusta mucho este tipo de ilustraciones Este tipo de dibujos es muy personal Día uno Se ve que el Pikmin se ha metido a la mansión encantada Cuarta mansión La puerta bloqueada Y está como... Conforme avances en la historia Irás desbloqueando recompensas, ¿no? Aquí podemos ver Que aparecemos en un trastero Oh, sí, my God ¿Dónde estoy? No puedo ver nada Porque está la luz apajada Ahí aparecerán fantasmas seguros ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde están? Venid a mí ¿Estoy muerto o estoy vivo? Estás vivo, amigo No te preocupes, venga A ver Cliquea en los objetos sospechosos para investigarlos Con el botón de interactuar El botón de interactuar, pues ya sabéis El de activar las runas, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a hacer click A ver, aquí cajas Las cajas A mí me parece sospechoso ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mi machi, mi mochila está vacía ¡Wow! Me encanta este tipo de... ¡Oh! Me encanta este tipo de misiones Que tienes que cliquear objetos Y usarlos con otros Se ve algo que observar Ajá Vamos a ver este cuadro No puedo hacerlo Ajá Está demasiado alto Dice que ahí está demasiado alto Así que vamos a saltar A ver ¿No podemos por aquí? No No podemos saltar para ver lo que hay A ver Pues esto es payaso Necesito más cerca para verlo Vamos, acércate para verlo Más cerca necesitas estar, amigo Venga, va Aquí Podría ser una habitación de juegos Aquí en la estantería Ajá Se ve nada más que basura Aquí el cuadro Bueno, nada Aquí las cajas Más cajas Más cajas Vale Más cajas A ver Que hay que ver el pestillo A ver Nada No se puede salir de aquí Está bloqueada A no ser que la abra Aquí no hay nada que abrir Bueno Ay, Dios Dios Dios, niños Estamos jodidos Chavales Aquí O sea que aquí Hay que poner un código Ajá Está bloqueada Tenemos que buscar un código Chavales Vamos a ver No puedo Está demasiado alto ¿Cómo escalamos? Es que no podemos escalar aquí ¿No? Si pudiésemos escalar Podríamos ver lo que hay Pero claro Si no nos dejan subir Estamos jodidos Esto es difícil No es la típica misión Que nos dan todo hecho Vamos a ver ¿Qué hay aquí en el marco? No tiene que Tiene que poner algo Tiene que poner algo, chicos Vale, vamos a ver Aquí dice Hay una adquisición En la cerradura Para ver algo Ver algo No es lo mismo Que observarlo ¿Vale? Así que Nosotros que estamos viendo Aquí hay tres cajas Hay Cuatro cajas Y cinco Y aquí hay una Y dos más Y dice Me pregunto ¿Cuántas cajas habrá En esta habitación? Eso significa Hay aquí Hay una pista Eso significa Que nos tenemos que fijar En el número de cajas Y creo Creo En el número de cajas Para abrir la cerradura Así que Vamos a ver Hay cuatro Justamente hay cuatro Franjas de cajas Chicos Hay que usar el intelecto Creo que sí Creo que lo he descubierto Vale En la primera fila Tenemos tres cajas En la segunda fila Tenemos cuatro Cinco cajas Y en la primera fila Tenemos una caja Y en la segunda fila Tenemos dos cajas ¡Oh! Que lo he conseguido ¡Toma ya, chaval! Me siento puto hacker ¡Qué listo que soy! Lo siento Pero que madre mía Chavales Se nota que llevo años Jugando aventuras gráficas ¡Oh! Como el Monkey Island Y eso La puerta está abierta Es tiempo de salir Chicos Mira, mira, me dice Titi Adrián ¿Titi de qué es? Y bueno Yo me llamo Adrián Chavales Me he sacado la polla ¡Qué máquina que soy, chaval! Vale, vale, vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa aquí? Hay muchas cosas fresquitas No sé qué A ver Y aquí las puertas Se puede meter uno Vamos a ver qué hay aquí Esto se ve que es grande Uy, aquí hay cosas sospechosas Sospechosas Un libro Recipiente Volumen 1 A ver qué hay dentro Prepara ingredientes Zumo Recipiente de Zumo de Zumo de Ajá Varias recetas De zumo Y aquí A ver Esto es misterioso Esto es misterioso ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver Encuentra un chico Cerca de la tercera Del tercer libro De la tercera estantería Mantén tu distancia Solo son Dos cosas que estudiar Bueno, 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 bueno Primero antes de meternos En más acertijos Bueno, vamos a abrir el cajón Nada Y aquí el osito Vamos a acercar un osito Bueno, pues nada El candelabro Este está apagado Este candelabro No sé por qué Bueno Esto es curioso Chicos Se ve que esto es como un misterio Misterio a tope No es fácil Vamos, tenemos que acercarnos bien a las cosas Para poder verlas Está cerrado Y no puede quitarle estas cosas de madera Con sus manos Vamos, que necesita algo para quitarlo Aparentemente hay 7000 diferentes rosas Y más de 200 nuevas cosas Que producen cada año ¿Y aquí qué tenemos? Ajá Vale, ahora vamos a ver Qué hay aquí en esta estantería No hay nada Paisaje No se ve ninguna prueba Aquí pone en el nombre de Escribe Abajo A ver, aquí pone Nombre escrito En el bar Abajo Pone Mong 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 La lámpara Está hecha Fabricada Está hecho con salsa de rosa O no se que movida Bueno, hemos salido de aquí Así que vamos a ver Que hay en esta habitación Vale, salimos de aquí Hemos salido de aquí Vale, vale, vale Vamos a ir a ver Que hay en la habitación De la izquierda Esta Ajá Unos cuadros Un escritorio El escritorio Siempre tiene cosita Aquí hay una inscripción Que la bloquea Las rosas salen Al siguiente En el lado En el lado En el que mueren Siguiente número Siguiente lugar Para morir Una combinación Lo bloquea Necesito encontrar algo Para Saber Que número Poner Un paisaje El escritorio Ajá Bueno, bueno, bueno Esto se va a poner difícil Aquí se pone Que hay una especie De candado Y necesitamos Está bloqueado Necesitamos algo Para Desbloquear eso Aquí pone Mi mochila está vacía Ajá Bueno, bueno, bueno Bueno, antes Se ve que esto Es una misión difícil Esto Es intenso Es intenso Primero vamos a ver Un poco encima de todo Vale, no voy a poner Me voy a desbloquear Los secretos Si queréis No sé si hacerlo En este vídeo O hacerlo en el siguiente vídeo O sea, hacer un vídeo Avanzando en la mansión Una guía De cómo funciona De cómo Cómo ir consiguiendo Porque se ve que esto es grande Se ve que hay mucho contenido aquí Y hay secretos Que cada objeto Tiene su importancia Pero por lo pronto Vamos a ver por encima Las diferentes habitaciones Es que es grande Mira, ahí hay una puerta Y otra Y sigue bajando What the fuck, chicos Bueno, bueno, bueno A ver Esto se puede Está bloqueado Y hay que buscar una llave Aquí La segunda Está bloqueado Necesitamos llave Aquí Está bloqueado Debería investigar Y encontrar la llave Y aquí está el sótano Está bloqueado Debería investigar Temanor Temanor Que es la mansión O algo así Y encontrar la llave Al parecer Vamos a tener que subir A patitas No habrá ninguna puerta De teleport Claro que no Así que nada Hay que subir así Poquito a poco Esto parece otro juego Parece un juego De estos de misterios De encontrar Los diferentes secretos Así que bueno Para Vamos a enseñarnos Un poquito Lo que hay por aquí A ver que contenido Nos puede traer Esto así Interesante Pero vamos a leerlo Bueno El pasado octubre Las sombras se alargaron Y la atmósfera creció Más de lo normal Haciendo que sea así Tenebroso Tú has sido invitado A una fiesta exclusiva En la que bueno Automáticamente Se proclaman Como Haunted Manor Pues como Señor de la mansión O algo así Que puede ser Que puede ser malo O algo así Bueno Ajá Encontrar Duración del evento El evento dura Desde el día 19 De octubre de este mes Hasta el día 2 Del mes que viene Detalles del evento Bueno Vamos primero a ver La ropa y tal Les repito Que la misión 1 Que es lo del primer día La ropa está bien Me gusta el gorrito cookie Pero me gustan Los gorros más grandes La segunda misión La damage skin Me gusta bastante Esta damage skin Me gusta mucho Pero que mucho La verdad La voy a usar Siempre Esta montura La tengo en mi antiguo personaje Podrían haber cambiado Otra montura Otro diseño de montura La verdad Porque es un recurso fácil Usar una montura Que ya existe Como esta Que usaron en Halloween pasado La verdad Pero bueno Esto es lo que me interesa La misión 4 La arma Esta arma cast Está bien chula Bien chula Chicos Me gusta La quiero Sinceramente la quiero Y esto es una especie De outfit Que la verdad No es para tanto Este outfit No me gusta mucho Bueno No tiene nada especial Este si tiene Su gorrito De mola más Pero ya está A ver Tampoco es para tanto Parecía que tenía Un cast más guapo A ver Lo que mejor Con lo que me quedo yo De esto Es con el arma cast Con el objeto cast Son brutales Y esto Pero bueno Ya sabéis O sea Esta misión O sea Vamos a ver Que nos cuenta Que como Que como hay que hacerlo Según ellos Vale Llega una carta misteriosa Y te invito a una fiesta Que definitivamente No es ominosa Ominosa es como tranquila Creo Necesita el nivel 101 Por lo menos Y misión Y ser Haber completado El capítulo número 2 Del 0 Acepto la misión Puede salir De la mansión Haciendo clic En la parte inferior Derecha de la pantalla A ver Aparte aquí Leaf Lo pone bien grandote Hay un total De 5 misiones Y cada misión Se desbloquea Todos los días A las 12 de la noche Hasta el 24 Hostia Tenemos 4 días Solamente Ojo Ah bueno Espérate Digo yo Que no darán Un margen de tiempo Para hacerlas Una cosa es que se desbloquee Y otra cosa es que ¿Sabes? O sea que yo creo que Nos la irán desbloqueando Durante estos 4 días Para que no la hagas Todas el mismo día Pero habrá un momento En el que ya Se hayan desbloqueado Todas y ya podrás Ir haciéndolas a tu ritmo Hasta el día 1 o 2 de septiembre Al completar Cada misión Acepta la misión Dentro del notificador De evento De la pantalla Es decir Cuando tú consigas Completar tu misión Pues te va aquí Y la completas Seguramente Te saldrá una opción O si no le das A las quest Si no puedes abrir El apartado de quest Si directamente La aceptas Por aquí Dices Completada ¿Qué más? La recompensa De cada misión Se puede obtener Una vez por personaje Alerta de misión oculta Completar una misión oculta Para recibir un cupón De selector de sombreros De Hello Kitty Ajá Una misión oculta Veremos que haber eso La misión oculta Solo se puede realizar Después de que se hayan Completado las 5 misiones Y La recompensa De la misión oculta Se puede obtener Una vez por mundo Haunted Mountain Se puede hacer Una vez por personaje Se puede hacer Por personaje Esa que Puedes hacer Con todos tus personajes Entonces La misión oculta Veremos a ver Cuál es Completa la misión Para recibir el siguiente Cupón de selector de sombreros Ajá Si veo que hay Muchos likes En este vídeo Y que os suscribís Sobre todo Si os suscribís Haré una parte Una misión Haré dos vídeos Un vídeo Completando las diferentes Misiones De este evento ¿Vale? La misión 1 La misión 2 3, 4, 5 Porque como podéis ver El evento es como Es complicado Y la misión oculta También os enseñaré Cuál es Investigaré Y veremos cuál es Y os lo comentaré Y lo pondré por aquí ¿Vale chicos? Así que Nada Realmente Este evento es curioso Es un evento Diferente al resto Se nota que está Como más ambientado En esta especie De De temática ¿No? Claramente No es el típico Evento de farmear Farmear Matando bosses Hay que ir Mirando las pistas Lo que dice Cada texto Es importante Son detalles Importantes E ir avanzando Así que chicos Nada Si queréis Que suba Una guía De este evento De Como Que hacer Como conseguir Las misiones Suscríbete Sobre todo Porque eso me ayudaría muchísimo Dale un pedazo Aquí hay secretos Aquí hay secretos ¿Veis? Todo esto Todo esto Es que todo esto Es usar el intelecto Chicos Usar La estrategia Solamente Tal Y va a ser Es difícil Es difícil Así que bueno Ya sabéis Si veo que hay muchos Suscritos Si suscribís mucho Sobre todo Tú que estás viendo Este vídeo Si te suscribes Yo lo hago ¿Vale chicos? Así que nada Deja tu like Un pedazo de like Ahí bueno Pero sobre todo Suscríbete Así que nos vemos Próximamente Y a ver Lo divertido Que paséis un bonito Halloween Que es una fecha Bastante chula Y nada chicos Nos vemos Próximamente